¡Ae, ae! ¡Uo, mi bote, amor, muy frío! ¡Oro, yo, 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 yo... Save the Children lucha desde 1919 por un mundo más justo para todos los niños y las niñas. Prueba de ello es su contribución al redactado de la Primera Declaración de los Derechos de los Niños, base de la actual Convención de Naciones Unidas. Hoy, Save the Children está presente en más de 100 países con programas de ayuda centrados en áreas como educación, salud, nutrición, trabajo infantil y prevención del abuso sexual, entre otras. Llevamos a cabo proyectos de cooperación al desarrollo, especialmente en Latinoamérica y en Norte de África, donde miles de niños y niñas trabajadores, menores discapacitados e indígenas, han mejorado sus condiciones de vida gracias a nuestros proyectos educativos, sanitarios o de protección legal. Save the Children también ofrece ayuda inmediata en catástrofes naturales o humanas en países como Sudán, Níger, Etiopía e Indonesia. En situaciones de emergencia, nuestro trabajo se centra en proporcionar alimentos, asistencia sanitaria y refugio. Nos aseguramos de que la ayuda llegue a los menores más vulnerables, delimitando zonas para su protección en medio del caos y procurando la reunificación de los niños abandonados o huérfanos con sus familias. En España trabajamos desde hace más de 15 años en programas de ayuda a los niños más desfavorecidos, en especial los que están hospitalizados, menores tutelados y niños víctimas de maltrato o abuso sexual. Luchamos, en definitiva, para que ser menor de edad no signifique ser menor en derechos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Cada vez son más las personas que a lo largo de todo el mundo se unen a nuestro trabajo, haciendo de nuestro nombre un lema para garantizar el bienestar y el futuro de millones de niños. Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919. ¡Amen! ¡Amen!